Úlima pregunta, ¿cómo lo está haciendo López Obrador? Hay muchísimo más que pueda hacer y yo sí creo que si podrá decir es que va... En vez de ir para adelante vamos un poco a ser más. Periodistas internacionales despedazan al futbolista Javier Hernández y lo contradicen, salen en defensa de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos todos los detalles sobre cómo es que nuestro país va hacia adelante y no hacia atrás, como el chicharito afirma, todos los detalles los tenemos aquí. El México, El Marcha. Bienvenidos a México, El Marcha. Mi nombre es Cristofán Arroyo. Si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran comunidad y además de 100,000 suscriptores. Vamos a hablar otra vez del chicharito Hernández, quien dijera que México va para atrás con Andrés Manuel López Obrador, que nuestro país está estancado, que nuestro país está muy mal. Este futbolista que es mundialmente reconocido, hay que decirlo, ha estado en grandes clubes del mundo y ha resaltado sí. Sin embargo, pues no me parece que sea él la persona indicada para decir que nuestro país va hacia atrás. En primer lugar, porque no vive en las fronteras nacionales. En segundo lugar, pues quiero también abordar un poco sobre algunos comunicadores que le pusieron una regañiza a Javier Hernández. Entre ellos, pues sí, algunos como Carlos Albert y José Ramón Fernández. Vamos a hablar, entre otros temas, sobre algunos avances que se han visto con el presidente López Obrador para pues darnos cuenta de que nuestro país en realidad no va hacia atrás, como dice Javier Hernández o como las bajas de juego que ha tenido este jugador o como la carrera que está pues ya por culminar este joven futbolista. Ahora resulta que Chicharito ya tiene valor, dice Carlos Albert en sus críticas. Carlos Albert a Chicharito tras sus críticas a Andrés Manuel López Obrador. Javier Hernández aseguró que nuestro país va para atrás con la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Por meterse donde nunca lo había hecho, le llovieron las críticas al Chicharito Hernández. Una de las más severas fue la emitida por el siempre polémico Carlos Albert. Recordemos que Javier Hernández reprobó la administración de Andrés Manuel López Obrador al afirmar en entrevista con Jorge Ramos que el actual presidente de México va para atrás, hecho que provocó la oleada de cuestionamientos hacia el jugador que está por cumplir una década fuera del país, lo que obviamente no le inhibe para hablar de política. Quiero decirles una cosa, Javier Hernández es mexicano y por supuesto tiene todo el derecho de hablar de nuestro país, aunque no viva aquí, es cierto. Sin embargo, habría que reprocharle dónde estuvo Javier Hernández cuando sucedió lo de los 43, dónde estuvo Javier Hernández cuando se supo de la Casa Blanca de uno de los expresidentes de México, dónde estuvo Javier Hernández cuando fue la figura del Real Madrid, la figura del Manchester United y tuvo todos los reflectores para hablar de la situación de nuestro país, dónde estuvo Javier Hernández cuando se destruyeron varias playas de nuestro país gracias a una mala administración de nuestro país, dónde estuvo Javier Hernández, jugando, donde le corresponde, en la cancha. Pero Javier Hernández deja el fútbol de lado, viene a una liga menor como la de Estados Unidos, lo traen como princesa, paseando aquí, que en los Juegos de los Lakers, que en un programa de televisión que por aquí y allá, y ahora como está dominado por una estrategia de imagen para posicionar el club en donde está jugando, pues también quizás será una estrategia de este club de decirle que hable mal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Javier Hernández no es político, nunca estuvo del lado de los mexicanos cuando tuvo los reflectores para hablar de nuestro país, para que se nos hinchara el cuerpo, para que se nos erizara la piel, nunca lo hizo, nunca defendió más que haciendo lo que le gusta y es otra de las formas de hacer resaltar a nuestro país. Pero nunca fue crítico del gobierno y me parece muy extraño que hoy se vuelva la espalda al gobierno mexicano. Bueno, vamos a seguir. Ah, y hay que recordar también cuando estuvo con Enrique Peña Nieto, nunca le dijo nada tampoco, así que bueno. Chicharito pasa de ver cosas chingonas a definir lo que le está pasando al país. Ese que no dio la cara cuando la tenía que dar, ahora resulta que ya tiene huevos. Escribió Carlos Albert. Ahí disculpen, yo no escribí estas líneas, no son mis palabras, son las palabras de Carlos Albert, un hombre que, pues, la verdad, respeto en su campo profesional, es una persona que nunca se han dado comidas tintas y así como lo pudimos leer, son sus palabras, no las mías. Otros, o en el mismo sentido, más bien Carlos Albert dijo que el ex Chivas puede hablar sobre Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro tema, así como yo lo pienso, pienso que tienen toda la libertad y aparte es mexicano, tiene el derecho de hablar de nuestro país. Sin embargo, aseveró que al menos en esta oportunidad su opinión fue equivocada. Tiene todo el derecho de opinar, aunque su opinión haya sido... Esta sí no la voy a leer, amigos, pero ustedes la pueden ver en su pantalla. ¿Por qué pensamos que es una tontería? Porque en nuestro país, durante mucho tiempo, se olvidó a los jóvenes. Hoy en día, para estas fechas, hay cientos de miles de mexicanos en preparatoria que han sido becados. Cientos de miles de mexicanos que terminaron sus estudios y hoy, gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuentan con una oportunidad para incluirse al campo laboral de su campo de estudios, con el programa de Jóvenes Construyendo Futuro. Si le estamos invirtiendo a la juventud, ¿realmente vamos para atrás, Javier Hernández? Si le estamos invirtiendo a las energías renovables, como el litio, ¿realmente vamos para atrás, Javier Hernández? Si le estamos invirtiendo a la infraestructura de nuestro país, si están construyendo carreteras, si están construyendo otro aeropuerto, si están construyendo más formas de llevar a cabo el comercio, de facilitar el comercio entre personas de nuestro país, ¿vamos para atrás, Javier Hernández? Pues yo creo, yo creo con toda sinceridad, que no vamos para atrás. Y creo también, al contrario, que el futuro está en un país sin corrupción. Hoy se está buscando vender uno de los más grandes monumentos a la corrupción, que es el avión presidencial, un avión que no tiene razón de ser, un país con más de 41 millones de pobres, no puede tener un avión de tantos millones de pesos. Un país con tantos pobres no puede hacer de lado las corruptelas que se hicieron en Cedesol, en Sedatu. Hoy descubren otra corruptela en el Infonavit. Eso para mí es ir para adelante. Y discúlpame, Javier Hernández, que te lo diga de esta forma, pero yo comparto la opinión de Carlos Albert, quien escribió esa palabra que está subrayada. Yo no creo que haya sido una tontería. Sin embargo, sí creo que te falta mucho en la cancha y en sentido, en tratar de sentir lo que siente la gente. Tú vives en otro país. Tú conoces las problemáticas de aquel lugar. Ves tu vida desde la cúspide del éxito. Y no te lo refuto. Eres un gran hombre y has sido una gran persona y lo has demostrado. Sin embargo, creo que no te alcanza tu vista para ver aquí abajo, en donde estamos el resto de los mexicanos, que sí estamos viendo un cambio. Quizá desde arriba no se alcanza a notar, pero en las calles de nuestro país la historia es otra. Vamos a continuar porque otro crítico de Javier Hernández, José Ramón Fernández. José Ramón Fernández sale en la defensa de López Obrador y despedaza a El Chicharito, quien ahora resulta que tiene muchos tanates, según dijo Carlos Albert. En entrevista, tanto el youtuber El Escorpión Dorado como el periodista Jorge Ramos, el delantero lamentó el presente que se vive en México, por lo que José Ramón Fernández le respondió de una manera contundente. Y dice José Ramón, hay una cosa, lleva casi nueve años fuera del país. En esos años sabrá cómo se esté moviendo el país. Señaló luego de que su compañero David Feitelson asegurara que tiene derecho de opinar sobre la situación que atraviesa el país. Claro, tiene todo el derecho de opinar. Tiene todo el derecho también de ayudar, si quisiera. Habló del gobierno, lleva casi diez años, no se entera del gobierno anterior. El señor remató el titular de fútbol picante y los capitanes en referencia de las administraciones anteriores. Pues así las cosas con Javier Hernández, así las cosas con las reacciones que se tomaron en su contra. Pues llegamos al final de este video. Ahí tú juzgarás lo que está pasando en nuestro país, si vamos hacia atrás, si estás de acuerdo con Chicharito o si vamos hacia adelante. Solo recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Mi nombre es Cristófero Arroyo y nos vemos hasta la próxima.